Vente pa' acá, vamos pa' allá Lola, Lolita, qué barbaridad Vente pa' acá, vamos pa' allá Lola, Zulego, mi amor, te invito a gozar Cuando Lolita baila yo sí gozo Tremendo alboroto se arma en el solar Porque con Lola, tolitos los mozos Un gaito ensaboso quisieran gozar Lola es un ángel, es una ritura Linda criatura propia de un eléctrico Cuando la ve a alguien mover la cintura Con tanta hermosura le gritan también ¡Lolita! Vente pa' acá, vamos pa' allá Ay, Lolita, Lola, qué barbaridad Vente pa' acá, vamos pa' allá Vente pa' acá, vamos pa' allá Vente pa' acá, vamos pa' allá Yo quiero gozar Eso Lolita baila, mi gaita, su liana Y activa y galana ya empieza a sonar Que cuando el cuerpo tú mueves con ganas La gente se enfala y se pone a gritar Lola es un ángel, es una ritura Linda criatura propia de un eléctrico Cuando la ve a alguien mover la cintura Con tanta hermosura le gritan también ¡Lolita! ¡Lolita! Vente pa' acá, vamos pa' allá Lola es un ángel, es una ritura Lola es un ángel, es una ritura Linda criatura propia de un eléctrico Así Cuando la ve a alguien mover la cintura Con tanta hermosura y con tanta hermosura le gritan también ¡Lola! Vente pa' acá, vamos pa' allá Lola es un ángel, es una ritura Lola es un ángel, es una ritura Linda criatura propia de un eléctrico Cuando la ve a alguien mover la cintura Con tanta hermosura le gritan también ¡Sí, Lola! Vente pa' acá, vamos pa' allá Lolita, Lola, qué barbaridad Vente pa' acá, vamos pa' allá Contigo, Lola, mi amor, yo quiero gozar Vente pa' acá, vamos pa' allá Lola es un ángel, es una ritura Vente pa' acá, vamos pa' allá Lola es un ángel, es una ritura Vente pa' acá, vamos pa' allá Vente pa' acá, vamos pa' allá